Bueno, muy buenas noches a todos. El equipo de relaciones internacionales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca le da la bienvenida a la doctora Pamela Quinn. Ella nos acompaña el día de hoy desde la Universidad Politécnica de Hidalgo en México con su ponencia Oportunidad y Beneficios de Realizar Movilidad Internacional. Le damos la bienvenida a la doctora Pamela a la segunda Feria Internacionalización de Unicol Mayor. Profesor Julián, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Con la más cordial bienvenida a nuestra invitada y el mayor agradecimiento a la doctora Alexandra López de la Coordinación de la Oficina de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Quiero expresar mi más sentido agradecimiento a nombre del Programa de Administración de Empresas Comerciales ya en las postrimerías de esta segunda Feria Internacionalización que tantos logros y tantos buenos recuerdos nos dejan. Es importante para nosotros señalar y agradecer el compromiso de nuestras directivas en cabeza del Honorable Consejo Superior de la Universidad, de la rectora doctora María Ruth Hernández, de nuestros vicerectores, de nuestro decano de la Facultad de Administración y Economía, el decano Hernán Rodríguez Coy, del director del Programa de Administración de Empresas Comerciales, el magister Carlos Ariel Alzate Orozco, de mi colega coordinador Oscar Martínez, de docentes y de todos aquellos que hacen posible este tipo de ejercicio. Quiero también saludar a la División de Promoción de Relaciones Interinstitucionales en cabeza de la doctora Carolina, saludar también al equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales en cabeza de la doctora Alexandra López, del doctor Juan Aya, de la doctora Denise López. Quiero agradecer a todos ustedes que hacen este tema posible. Es una bonita relación que empiezan a hacer entre la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y entre la Universidad Colegial de Codinamarca. Esta reunión, estos esfuerzos conjuntos que empiezan a esbozarse y pues ya se han visto, ya se han visto, ya administración cierra esta feria con esta participación, han sido en total cuatro participaciones, nuestro programa quiere ser una fuerza muy viva para la internacionalización y quiero saludar muy, muy, pero muy especialmente a la fuerza viva que está aquí, a la fuerza que enaltece cada clase, a la fuerza que, a la presencia que enaltece la universidad, que enaltece a cada docente y que nos honra de a nosotros, los estudiantes. Hoy nos acompañan los estudiantes del grupo cuarto A de la de la carrera de administración de empresas comerciales del componente economía internacional. Tengo el honor de que sean mis estudiantes, para ellos la más cordial de las bienvenidas. Y por último, por último, y no menos importante, a las autoridades de la Universidad Metropolitana Politécnica de Hidalgo y a nuestra invitada, la licenciada Pamela Quinn, que es experta en todos estos temas de movilidad internacional, es licenciada en comercio, o sea, creo que nos vamos a entender a las mil maravillas porque hablamos temas de movilidad. Licenciada, nuevamente, mil gracias, un honor tenerla con nosotros, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por tan lindo recibimiento y tan cálida bienvenida a esta feria internacional, que para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que sé en cuanto a lo que es la movilidad internacional. Agradezco mucho a Julián y a todo el equipo que coopera para llevar ese tipo de proyectos a beneficio de ustedes, de los estudiantes, perdón. Al fin de cuentas, son los que aprovechan todo este tipo de oportunidades que se queda con ustedes siempre, al momento en que ustedes estén interesados en realizar movilidad. Como ya comentó la colega de internacionalización de su universidad, el día de hoy voy a estar platicando un poco respecto a las oportunidades y beneficios de realizar movilidad internacional. Me gusta que sea muy dinámica la plática entre nosotros, entonces no los puedo ver porque tengo toda la presentación en mi pantalla, pero si ustedes tienen alguna duda, la van dejando en el chat y ya vamos a ir haciendo como que el feedback y compartiendo un poquito de las experiencias y aclarando un poco de la duda que tengan. Bueno, voy a iniciar. Bueno, voy a iniciar con esta pregunta que yo le acabo de decir. Quiero hacer movilidad internacional, pero no sé por dónde comenzar. Eso te abre un panorama de muchas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién me puedo dirigir para ver por dónde puedo comenzar? ¿Por qué me quiero ir de movilidad? Movilidad, perdón. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo para poder realizar movilidad? ¿A dónde me puedo ir? ¿A dónde me gustaría ir? Son algunas de las preguntas que no podemos hacer, que tal vez tenemos como el interés de querer irnos, pero no sabemos por dónde iniciar, ¿no? Entonces, me voy a permitir como que ir aclarando varias de estas preguntas que tal vez ustedes se han formado en algún momento, pero con el miedo de saber por dónde agarrar, como que tal vez le da el miedito y no se lanzan a buscar este tipo de oportunidades de lo que es tan apreciable lo que es realizar movilidad internacional, que al final de cuentas también les va a dejar un beneficio personal y también un beneficio profesional, que también más adelante también se lo estaré compartiendo. Pero bueno, ¿qué? Vamos a comenzar con el qué, ¿no? ¿Qué quiero? Porque a veces dicen, ah, me quiero ir de movilidad, pero en verdad, ¿qué deseo hacer? ¿No? Es una de las preguntas que a veces nos hacemos cuando andamos a las universidades, tenemos siempre el deseo de lograr este tipo de proyectos, pero no sabemos dónde, ¿no? Entonces, comenzamos siempre por la pregunta de qué quiero, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer para ir de movilidad internacional? ¿Qué documento necesito tener o qué habilidades debo de contar o qué habilidades debo de contar para realizar movilidad internacional? Que a veces la desconocemos o tal vez no sabemos cuáles son ese tipo de características, como les digo, o habilidades con las cuales debemos de contar para hacer movilidad internacional. Yo quisiera preguntarle a ustedes si en algún momento han tenido como qué tipo de preguntas, ¿no? En el ámbito de hacer movilidad internacional. ¿Cómo le deben de hacer? O en verdad, ¿qué quieren hacer? O se han preguntado, ay, pues me quiero ir a Canadá. ¿Qué debo de tener para irme a Canadá? O ¿qué características debo de tener para irme a España? Un ejemplo, ¿no? Entonces, yo quisiera también preguntarles a ustedes, a los estudiantes en su caso, si en algún momento han tenido esa cosquillita de, quiero hacer movilidad, pero no sé cómo hacerlo, no sé a dónde irme, cuándo irme, con quién dirigirme. Entonces, quisiera tal vez conocer un poco el punto de vista o la experiencia de alguien de ustedes que me pueda tal vez compartir, de alguno de los estudiantes. ¿No? ¿O nunca han tenido como que esa cosquillita de irse, agarrar su maleta e irse un cuatrimestre, un semestre a otro país? No lo puedo creer que me vayan a decir nadie. Sí, claro. Sí, claro. Perfecto. Bien, ¿qué los detiene? Si yo le puedo preguntar a ustedes, ¿qué los detiene? ¿O qué es como que esa cosa que no les permite como que brincar o dar ese paso? Los ingresos, diría yo. ¿Los ingresos? La parte económica. ¿Ok? ¿Con quién dirigirse? ¿Hacia dónde dirigirnos? La historia y el tiempo. Ok, muy bien. Tal vez el lenguaje. Ok, muy bien. Todas esas características que ustedes han mencionado son ciertas. A veces nos encontramos con limitantes, como dicen ustedes, de la parte económica, o el tiempo, o tal vez el idioma que nos hace como que esa barrerita leve, porque la verdad, créanme, que es una barrerita leve, el de que no nos permite como que buscar esa oportunidad de realizar movilidad. Ok. Vamos a comenzar primero con saber qué documentos ustedes necesitan en estos momentos, si están interesados en realizar movilidad. Estos documentos son mayormente los que manejan las convocatorias, que obviamente acompañados de su responsable de movilidad, con la colega de internacionalización de su universidad, ella en esa parte también les puede apoyar. Bueno, nunca están solos durante este proceso, pero me gustaría también explicarles cómo o qué documentos o qué requisitos deben de tener para iniciar un proceso de movilidad, ¿vale? Lo primero es el pasaporte vigente. ¿Cuántos de ustedes tienen ya un pasaporte vigente? Sí. Sí, una, dos, tres. Sí, una, dos, tres. Sí, señora. Muy bien. ¿La ven? Ya tienen ya el primer paso, ya tienen un pasaporte vigente. Créanme que esta práctica se la doy muy parecida a mis estudiantes, porque a veces quieren hacer movilidad internacional y no tienen el documento más importante, el pasaporte vigente. ¿Por qué? El pasaporte es el documento que les va a permitir a ustedes realizar movilidad internacional. En el caso, por ejemplo, aquí en México, no sé en el caso de allá de Colombia, pero aquí en México a veces las convocatorias son muy rápidas en abrir y también muy rápidas para cerrar. Entonces, el primer documento que pide una convocatoria es que el estudiante tenga un pasaporte vigente. Si no, pues lamentablemente, pues no pudiera postularse. Entonces, ya tienen ahí ustedes como que un check, ¿no? De que ya tienen un pasaporte vigente. También otro documento que le pueden pedir a ustedes es un currículum vitae. Algunos estudiantes se como que se traban y piensan que un currículum vitae tienen que presentar como que una experiencia como de 10 años laboral con, no sé, con dos maestrías, dos doctorados. No, nada que ver. Mayormente los currículum vitae lo piden las instituciones para poder colaborar ahí. Que usted tenga su nombre correcto, fecha de nacimiento, correo electrónico. Ustedes pueden poner un currículum vitae que tienen tal vez habilidades en ciertas, en ciertas, como es decirlo, softwares, por ejemplo, que el Excel, que el PowerPoint, cosas como estas, ¿no? O que tal vez tienen alguna habilidad en algún idioma y también lo pueden presentar en el currículum vitae, ¿no? O que hayan hecho algún curso, ¿no? También lo pueden poner. No es necesario que para hacer movilidad internacional tengan que tener un currículum como de 100% o con miles de experiencias. Nada que ver, ¿no? Carta de motivos. La carta de motivos es uno de los documentos más importantes que les puede dar a ustedes la oportunidad de ser acreedores a una beca. Ojo con eso. Voy a preguntar, ¿alguno de ustedes saben qué es una carta de motivos o a qué se refiere una carta de motivos? No, señora. ¿No? No. 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 Ok, no se preocupen. Yo estoy aquí para apoyarles y también enseñarles este tipo de cosas. La carta de motivos es un documento que pide mayormente las convocatorias para que el estudiante pueda externar el interés que tiene de ser acreedor a una beca. Un ejemplo. Pamela, o la estudiante Pamela Domínguez, estudiante de la Universidad de Cundinamarca en Colombia, por este medio, por esta carta de motivos, hago extenso mi interés de poder participar o poder ser acreedora a la beca Santander, un ejemplo, ¿no? Entonces, en la carta de motivos es una herramienta importante donde ustedes van a tener la oportunidad de presentar en su interés o el por qué ustedes quieren ser acreedores de esa beca. Este documento es muy esencial. Mayormente, cuando aciertan el estudiante, es por lo que externa en este documento. La carta de motivos mayormente es solamente una cuartilla. No sé si en Colombia le dicen así una cuartilla, una sola hoja de frente de la hoja blanca. Ahí ustedes hacen ahí todo su expresión. Y ya la presentan dentro de la documentación de la convocatoria. La carta de motivos es muy importante. Cabe mencionar que la carta de motivos puede ser en español o en inglés. Si ustedes quieren participar de una convocatoria para irse a un país de habla inglesa, tiene que serla en inglés, ¿no? Y si es obviamente para un país de habla hispana, sin problema, la pueden hacer en español. Ese es uno documento importante. Otro documento importante es el historial académico. Creo que ustedes lo conocen como el CARDEX. No sé si estoy mal. El historial académico es un documento donde ustedes evidencia que tienen el promedio que solicita la beca. Muchas becas piden que el estudiante tenga un 8 o que el estudiante tenga un 8 o 5 de promedio general, no por semestre. Si no, si ustedes están en tercero, bueno, pues un historial académico de primero a segundo, en su caso, donde se mencione que hay muestre, ustedes tengan el promedio general de 8, ¿sale? El certificado de estudios, español o en inglés, que eso se lo da a su universidad. Una carta de presentación. La carta de presentación es un documento donde la universidad los presenta a ustedes como candidatos o candidatas. Yo presento a la estudiante tal, de la carrera tal, quien se la postulamos para la beca XY, ¿no? Es una carta también que puede mayormente pedirles también en las convocatorias. El certificado de inglés, si van a participar de una beca para irse a un país de habla inglesa, ahorita también les voy a explicar qué certificado les pueden pedir, qué considero que son certificados globales. Entonces, puede hacer que si ustedes participan desde Colombia para irse a un país de habla inglesa, puede hacer que le pidan este tipo de certificado. Y también les piden llegar a un formato de solicitud. En este formato de solicitud se pone mayormente de qué carrera son, de qué universidad son, qué matrícula tienen, no sé si ya es matrícula, disculpenme. Matrícula es el número de registro del estudiante. ¿Qué más? ¿En qué semestre usted se quiere ir? ¿No? O periodo, en su caso. Las materias que usted quiera llevar. Entonces, este tipo de formato también se llena de la mano con su responsable de movilidad internacional. ¿Sale? ¿Qué otro documento también le pueden pedir? Le pueden pedir también antecedentes no penales. También le pueden pedir alguna constancia médica para ver si usted no sufre de alguna situación de salud o de alguna alergia. Y también le pueden pedir carta de recomendación. Las cartas de recomendación siempre son por parte de su director de carrera o su tutor. No sé si manejen la ya tutor, discúlpenme, hay un poco de ignorancia. Pero aquí en México, los grupos de estudiantes llevan un tutor que siempre los está guiando ahí y los está apoyando en cualquier situación que ellos tengan. ¿Tienen alguna duda respecto a estos documentos generales en cuanto a que sepan para participar de movilidades? ¿No? Gracias, señora. Ok, muy bien, perfecto. Vamos con el nivel de inglés. Esto se lo comparto. Una, para aquellos estudiantes que estén interesados en participar de algunas becas, que también les quiero compartir algunas becas en las cuales ustedes pueden participar. Yo me puse ahí a la tarea de ver con qué becas los estudiantes colombianos pueden participar en el caso de irse a un país, por ejemplo, de Canadá. Primero, mayormente las universidades estadounidenses o canadienses piden al estudiante que tenga un nivel de B2 en inglés. ¿No? A veces lo podemos ver como que muy guau, pero en el caso de que estén interesados, se puede trabajar en ello para que puedan ustedes como que lograr ese tipo de nivel de inglés. Entonces, dependiendo de la universidad, le van a pedir ya sea el ITEP Plus o el TOEFL. Mayormente las universidades extranjeras le piden al estudiante, desconozco si lo hacen allá en Colombia, yo creo que sí porque esto es una empresa internacional en la cual ustedes pueden solicitar el hacer el examen. Bueno, en su caso de la universidad también creo que en este caso lo puede checar. El ITEP Plus es un examen global que nosotros aplicamos a nuestros estudiantes, donde se verifica que el estudiante tenga B2 mínimo. En la mayoría de las universidades canadienses o estadounidenses, le pide al estudiante que tenga un B2, que es como un nivel inglés intermedio, como intermedio o medio avanzado. Ya un nivel avanzado es C1 o C2. O puede ser también el certificado de inglés TOEFL, que se llama, que también se lo pueden pedir estas universidades. Ambos certificados tienen una valoración de dos años, o sea, esta constancia le puede durar dos años a ustedes, y les puede servir para postularse para otra convocatoria. Tal vez si no quedaron en la beca que ustedes querían, tal vez durante esos dos años sale otra que tal vez ustedes pueden postularse, y este certificado dura ese tiempo. Ambos certificados son internacionales, son muy buenos. Nosotros a la UPMH utilizamos, y yo lo recomiendo muchísimo, porque evalúa habilidades como el listening, el speaking, el writing, el grammar, entonces son muy buenos. Y bueno, lo que quiero con esto es decirles, y si están interesados en participar en alguna convocatoria para irse a un país de la inglesa, el mínimo es B2 en inglés. Ok. ¿Dónde buscar estas oportunidades? A veces no sabemos a dónde, y valga la redundancia, y nos vemos perdidos de que me quiero ir de movilidad, pero no sé ni dónde consultar, ni a dónde ir, ni a dónde preguntar. Bueno, uno de los lugares que ustedes pueden consultar becas, que hay muchas becas para estudiantes, es en las embajadas, en las páginas web o en las páginas de Facebook de las embajadas, pueden encontrar muchas oportunidades de movilidad. No sé, las embajadas de Canadá, las embajadas de Estados Unidos, las embajadas de España, o sea, sus webs, las embajadas de Australia, las embajadas de Francia, las embajadas de Japón, China, Corea, son buenas embajadas donde les ofrecen muy buenas oportunidades a los estudiantes, mayormente son becas completas, ¿no? Entonces, ahí yo les puedo recomendar que puedan consultar ese tipo de páginas, donde ustedes pueden encontrar oportunidades de hacer movilidad internacional. Hay una página que se llama Comexus, es una página que la maneja el gobierno mexicano, pero es muy buena porque concentra muchas becas, las que ofrecen los gobiernos internacionales a estudiantes. Aunque la página la concentra el gobierno mexicano, las becas están abiertas para estudiantes de Latinoamérica, ¿sale? Entonces, en Comexus, ustedes pueden encontrar becas para hacer maestrías, para hacer doctorados, para hacer cursos, para participar en investigación, para hacer cursos de idiomas, para irse a estudiar, ¿no? Ahorita como estudiantes de pregrado, y en la página de Comexus les puede ayudar muchísimo para encontrar oportunidades de movilidad. La página de Dat también es muy buena, es una página por parte del gobierno alemán, ¿no? Entonces, es muy buena. En la parte del gobierno alemán, puede ser que le pidan inglés, no es necesario como que el alemán, pero sí le pueden pedir un mínimo de inglés para que ustedes puedan ahí como comunicar dentro de las clases. También les puede servir muchísimo platicar con y consultar con personas que hayan realizado movilidad internacional, ¿no? A través de estudiantes o compañeros que ustedes tengan, que les puedan como dar su perspectiva de las movilidades que ellos han realizado y el beneficio que participar de esos programas les ha dejado, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez consultarlo en la internet, que tal vez ya tú conocer a alguien que te pueda dar como que el feedback de, oye, ¿qué tal es irse a Chile? ¿Qué tal es irse a Perú? ¿Qué tal es irse a Bolivia? Etcétera, ¿no? Entonces, esto también les puede ayudar muchísimo. También una experiencia que pueden tener es participar de clases de espejo, que no sé si han tenido ustedes la oportunidad. Son clases que imparten universidades, o ustedes se pueden inscribir a ciertas clases y pueden recibir esas clases por esta universidad internacional, ¿no? Esa también es una buena experiencia que ustedes pueden como, por dónde iniciar, si están interesados en recibir clase de manera internacional por parte de otra institución. Obviamente, también es importante acercarse al área de movilidad de su universidad para que les puedan, tal vez, informar de qué becas o qué convocatorias están disponibles. Siempre llévense, estén siempre de la mano con el área responsable de movilidad, pues ellos conocen el proceso, los requisitos y todo lo que requiere una beca para que ustedes puedan como que lograr ese objetivo de irse de movilidad internacional o participar de algún proyecto o algún programa de demanda internacional. Otra página que les puede interesar muchísimo, chicos y chicas, es la página de becas Santander. También en esta página concentra muchísimo becas para estudiantes de Latinoamérica, no solamente a mexicanos, pues he visto y he consultado ahí un poco de qué países pueden participar y, obviamente, si hay para Colombia. Y ustedes en la beca Santander también son becas completas que le dan a los estudiantes, muy buenas. Ustedes ahí pueden consultar y pueden encontrarse becas para países de habla hispana, para que no se sientan cómodos con el idioma inglés. También en la página de beca Santander, así lo pueden buscar en internet, pueden encontrar ese tipo de oportunidades. ¿Tienen alguna pregunta respecto a ese tipo de programas o páginas? No, muy bien. Ok, muy bien. Una de las buenas opciones de hacer movilidad internacional es que puedes venir a la UPMH, ¿vale? No es anuncio comercial, nada que ver, sino compartiéndole tal vez una oportunidad que ustedes también tienen de venir a la UPMH en algún momento. Tal vez ahorita no por la pandemia, pues se han cancelado mucho los programas de manera presencial, ¿no? Pero en un futuro ustedes pueden considerar venir a México, a Hidalgo, a Pachuca, que es un estado muy bonito, donde ustedes pueden venir por un cuatrimestre. Nosotros manejamos cuatrimestres, enero, abril, mayo, agosto, y septiembre, diciembre de cada año. Hemos tenido muchos estudiantes de Colombia que han venido a nuestra universidad. En el aspecto económico les gusta mucho porque también venir a México, a diferencia tal vez de una colegiatura en Colombia o los gastos en Colombia, venir a México es un poquito más accesible, ¿no? Nosotros le ayudamos con todo el proceso. Tenemos diferentes carreras. En el caso de ustedes entiendo que entrarían en la carrera de administración y gestión empresarial o comercio internacional y aduanas, ¿no? Perdón, si me equivoco, pero escuchando un poquito el perfil, puede ser que ustedes puedan venir por un cuatrimestre a estas universidades. Como les decía, lo importante es tener un pasaporte vigente, un promedio general de 8, tener al menos un A2 en inglés mínimo. Nuestra universidad es BIS, es una universidad bilingüe. Entonces, muchas de las materias se llevan en inglés. Y pedimos por eso que al menos venga un estudiante con un A2 que pueda un poquito tal vez entender lo que el maestro está explicando y se sienta un poquito cómodo. Obviamente no crean que los estudiantes que vienen con nosotros todos entran con un nivel de inglés súper guau, no. Ya durante su formación, perdón, pues ellos se van como que lijando o preparándose con lo que es el nivel de inglés. Y bueno, también para ustedes es una ventaja, porque vienen de movilidad, es una. Y también aprenden o desarrollan un poquito más lo que es el inglés. Estas son otra o una segunda oportunidad que ustedes manejan o logran venir a la UPMH, ¿no? Tienen que presentar una carta de motivos, ¿no? Sé postulado por su universidad de origen. Sé recomendados por su universidad de origen. Y completar un formato de solicitud, ¿vale? Como les decía, ahorita en este año no tenemos la posibilidad de poder recibirlos por lo de la pandemia, esperando que el próximo año se pueda retomar. Y ya pues a través de la Oficina de Internacionalización de su universidad, con mucho gusto, si están interesados, le ayudamos con todo el proceso para que puedan venir aquí a México. Déjeme decirle que estamos a una hora de Ciudad de México, de la capital, del Zócalo, del Ángel de la Independencia. Entonces, estamos muy bien ubicados. Somos un estado de un clima frío, más o menos. Entonces, los chicos que de Colombia cuando vienen, se sienten muy a gusto, muy contentos. Los estudiantes mexicanos los acogen muy bien, hacen amigos luego llegando. Y pues es un gusto en su momento poder tenerlos aquí con nosotros. ¿Ok? Quiero platicar un poquito de las becas con las cuales podemos colaborar. Para que ustedes puedan venir, ¿no? En su momento, una de ellas es la beca PAME o Dual, que es una beca que le permite al estudiante venir como beca, con una beca parcial o con una beca amplia. ¿No? Ya en su momento, con la Oficina de Internacionalización de su universidad, se hacen este tipo de gestiones. Con este tipo de becas, ustedes no pagan colegiatura con nosotros. Ustedes vienen aquí a México y no pagan ninguna colegiatura. Nada. En su caso, nada más tendrían que cubrir los gastos personales. El vuelo, el seguro de viaje, hospedaje y alimentación. Más o menos, por ejemplo, los estudiantes colombianos que vienen por mes, porque vienen por cuatrimestre mayormente, por mes se gastan como 5,000, 6,000 pesos mexicanos. Ahorita no sé cuántos son dólares. Pero es más o menos lo que se gastan por mes aquí con nosotros en cuanto a su hospedaje y la alimentación. ¿No? Y una beca amplia es un poquito más completa. El estudiante tiene que tener un promedio más elevado de 8, 5, 9 para venir con nosotros. Y la Universidad UPMH le da un apoyo mensual al estudiante, para que el estudiante cubra hospedaje y la alimentación de él. ¿No? Y igual no le cobramos tampoco colegiatura. Pero este tipo de ofertas ya se maneja con universidad y universidad. Pero para que ustedes estén pendientes en su momento, para que si están interesados, se puedan postular con su oficina de internacionalización. Y ver si logran este tipo de oportunidad de venir un cuatrimestre a México. Esta beca también, la beca ELAP, Emerging Leaders India América. No sé si en algún momento la han escuchado. O los colegas de internacionalización también no sé si en algún momento la han escuchado. La beca ELAP. No, no. ¿No? ¿Los chicos tampoco la han escuchado? No, señora. No. No, señora. Pues miren, casualmente hoy también me puse a la tarea de ver si los estudiantes colombianos pueden entrar en este programa. Y sí. Es un programa, así lo pueden buscar en internet, el LAB Emerging Leaders India América, Canadá. Es una beca que le otorga, que le da una pulpa, no, perdón. Es una beca que otorga el gobierno canadiense a estudiantes de Latinoamérica. ¿No? Es para irse un cuatrimestre a Canadá. ¿Vale? ¿Vale? Se llama la beca ELAP. Los estudiantes tienen que estar a partir del cuarto cuatrimestre. Y tienen un promedio mínimo de 8.5 y un nivel de inglés de B1. Si el estudiante es aceptado, la universidad canadiense le da a ustedes 7.200 dólares canadiense para que ustedes cubran toda su movilidad. Toda. Le cubre con este monto el vuelo, el seguro de viaje, el permiso ETA, que es un permiso para entrar a Canadá, el hospedaje, la alimentación y la colegiatura. ¿Vale? Entonces, es muy buena beca. Las universidades, en el caso se lo comento a los colegas de internacionalización, las universidades tenemos que tener convenio con universidades canadienses. Las universidades canadienses son muy accesibles en hacer convenios. Entonces, este tipo de beca también les puede servir tanto a internacionalización de su universidad como para ustedes. Entonces, hemos tenido estudiantes que se han ido con esa beca. Tuvo un estudiante de energía que ven en la fotografía. Este fue a la Universidad de Virginia, a Canadá, y se fue un cuatrimestre. Ese fue enero-abril. Mayormente esta beca es para irse enero-abril de cada año, pero es una beca súper buena. Yo les invito a que en su momento, si están interesados, se preparen. Esta beca siempre sale como en el mes de marzo de cada año. Este año salió y, bueno, me aceptaron estudiantes para irse enero-abril de 2021. Se postula un año antes. Hace cuenta que los postulé en 2020 y se va en 2021. Si se han interesado ustedes, se postulan en 2021 para irse en el 2022. El único compromiso es que el estudiante tiene que tener un nivel de inglés B1 o B2 comprobable. Aquí, ¿se acuerdan qué les decía del TOEFL y del ITA Plus? Bueno, aquí le aceptan el TOEFL, ¿no? El comprobante de que tengan el 550 puntos. El certificado de TOEFL le dice 550 puntos equivale a un B2. Sale ya con eso. Y el promedio general tiene que ser de 8 a 5. ¿Vale? Pero, si logran esta oportunidad, es súper buena porque se van, como les decía, un 4 meses con todo pagado a Canadá. Súper padre. Y, bueno, se las dejo ahí para que la puedan consultar más adelante. La pueden consultar en internet. La embajada de Canadá, al menos la embajada de Canadá en México sí tiene el revilón de esta beca. Pero así en Google la pueden buscar y le va a salir la información de este programa. Y, como les digo, mayormente sale en el mes de marzo. Siempre, siempre. No cambia la fecha de la convocatoria de su publicación. Otra oportunidad que ustedes pueden tener ahorita, chicos, es lo de la movilidad virtual. Que ahorita es el PUM de las universidades internacionales con las cuales estamos ahorita trabajando. Pues, le permite a ustedes tener la experiencia de recibir clases de un maestro extranjero. Y también inscribirse a una universidad de manera virtual y llevar una, dos o tres materias. Que para también ustedes es un beneficio porque pueden adquirir nuevos conocimientos por parte de otra universidad. Y también de otro maestro, en este caso de manera internacional. Que yo les invito también a que lo puedan experimentar en su momento. Yo entiendo que a veces queremos irnos de manera presencial. La experiencia es diferente. La convivencia es diferente. Todo es diferente. Pero, yo considero que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que ahorita tenemos. Como es esta modalidad de la movilidad virtual. Ya sea con, ya en ese caso se acercan con su área de internacionalización. Que tal vez yo creo que tienen contacto con diferentes universidades. Y a través de ellas pueden tal vez identificar qué universidades ofrecen materias. Y ustedes puedan postularse o registrarse para llevar dos o tres materias. Yo se las recomiendo muchísimo porque también para ustedes es como un valor curricular. ¿No? Que ustedes digan, bueno, pues tengo esta constancia de materia. O que ustedes puedan poner en su currículum. Bueno, llevé tres materias de la Universidad Simón Bolívar. O la Universidad Continental de Perú. O la Universidad Católica de Chile. ¿No? Entonces, para ustedes yo les invito a que consideren en su momento. Si encuentran por ahí una oportunidad de hacer movilidad virtual. De llevar algunas materias, que la tomen porque es muy, muy, muy buena la experiencia. ¿Cuáles son las ventajas de realizar movilidad internacional? Ahí va el por qué de realizar movilidad internacional. Que a veces pueden pensar, bueno, pues, o que los papás les pregunten. A ver, dime, ¿por qué te vas a ir? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el por qué? Bueno, primero les amplía los horizontes personales. ¿Les permite conocer diferentes culturas y convivir con realidades distintas a las suyas? ¿Les genera gran capacidad de tolerancia a la diferencia? Aquí me detengo un poquito en el punto tres. Porque me ha tocado mucho la experiencia con los estudiantes de Colombia cuando vienen. Porque, por ejemplo, ustedes no comen tortilla, o no hace tanto frío, ¿no? O no comen picante. Entonces, ahí va la parte de la capacidad de tolerancia a la diferencia o convivir con diferentes culturas. ¿No? Aunque ya luego de que llegan los estudiantes colombianos ya se van hablando con acepto mexicano, usan palabras mexicanas, comen más chile que yo, que ya tengo aquí seis años en México, yo soy dominicana, pero ya aquí tengo en México mucho tiempo. Y entonces, eso también es lo beneficioso de realizar movilidad internacional, aparte de la experiencia académica que haces compañeros mexicanos. Toda esa parte también es muy positiva. O sea, no, como les decía de la tolerancia, cuando vienen chicos de Colombia, me río porque me acuerdo, cuando vienen chicos de Colombia, pues que se me enferman. Lo primero que les digo es, no coman grasoso porque los mexicanos cocinan con mucha grasa. Y luego me dice, licenciada, ¿qué crees? Me duele la panza. ¿Y qué pasó? Es que me comí unos tacos de, unos tacos al pastor. Luego lo buscan en internet, tacos al pastor. Entonces, yo le digo, ya ves, te dije que no comí las grasas. Ah, licenciada, pues es que me los invitaron. Entonces, son parte de las experiencias que se viven aquí. Pero bueno, es parte de todo. Les permite el perfeccionamiento de idiomas. Por ejemplo, en nuestro caso, que ustedes vengan con nosotros, que somos una universidad bilingüe, pues refuerza un poquito también la parte del inglés, aparte del español mexicano. Pero también se van con ese plus también del inglés. O cuando se van a otro país, ya sea de Canadá, también ahí les abren mucho las puertas en esta parte. Tengo muchos estudiantes que cuando se van a un país de habla inglesa, se van con un nivel de inglés y regresan con un mayor nivel de inglés. Y eso es súper bueno. Que también les digo a ustedes, es un momento de poner en su currículum vital. Tengo un C1 en inglés, ¿no? Manejo el 100% de speaking, el 100% de writing, el 100% del grammar. Entonces, también eso es muy bueno cuando ustedes tienen ese tipo de experiencias. Les amplía los horizontes académicos. También les brinda acceso a nuevas tecnologías y sistemas educativos, ¿no? En el caso de nosotros que somos un modelo BIS, pues también ustedes tienen como que ese beneficio. El venir aquí, tomar clases con maestros mexicanos. También nosotros tenemos maestros chinos, maestros haitianos, maestros rusos, maestros franceses. Tenemos como que esa gama también cultural en la universidad que les permite también a ustedes tener como que ese tipo de experiencia. Les mejora su currículum porque demuestra no solo una preparación más completa, sino porque hace evidente que es una persona que tiene interés por crecer y mejorar. Les cuento esta anécdota. Tuve un estudiante que hace poco lo vi. Él se fue tres veces de movilidad a Latinoamérica. Y lo tengo en el Facebook y lo veo que está muy bien, que tiene reuniones con embajadores, que tiene eventos internacionales. Y le pregunté cómo estaba. Y él me dice, ¿sabes qué? Estoy muy contento. Estoy ahorita de gerente en una empresa de comercio en Ciudad de México. Pero, la verdad, si yo no hubiera hecho esas movilidades, si yo no hubiera tenido esas experiencias, tal vez no hubiera logrado este puesto de general que yo tengo ahorita. Y eso me dio mucho gusto porque es cierto. Tanto como él, como otros estudiantes que se han ido de movilidad internacional, logran este tipo de oportunidades por las habilidades que desarrollan dentro de este tipo de programas. Entonces, es muy bueno que ustedes en su momento tengan, o consideren, o se animen más bien a realizar movilidad internacional, ¿no? También les permite, le dará la oportunidad de conocer nuevos métodos de investigación, ¿no? O tal vez desarrollar ciertas habilidades, como hablar en público, ¿no? O nuevas estrategias de redacción. O en su caso, también defender tesis de capacidad de argumentar. O sea, tuvimos una estudiante que se fue a Cuba. Entonces, ella se fue un semestre a Cuba. Y allá en Cuba no hay tanta facilidad de internet. Entonces, ella tuvo que, por ejemplo, para terminar su memoria, su tesis, ella tuvo que echarle una buena leída, una estrategia un poquito ya diferente a la que estamos acostumbrados. Pero ella regresando me dijo, ¿sabes qué, Pam? Aprendí muchísimo. El tener la oportunidad de estar leyendo libro por libro y sustentar e investigar y todo eso me dio mucho la oportunidad de hacer mi memoria. Y fue una de las que tuvo la mejor memoria de su generación. Por eso también hay una experiencia. Imagínense seis meses irse con maestros cubanos, que sabemos el nivel de académico que tiene Cuba. Entonces, esta también fue una buena oportunidad que ella logró realizando movilidad. Otra oportunidad que da en realizar movilidad es hacer networking, ¿ok? Ustedes que son de administración conocen un poquito de este tema. Pues el networking, cuando ustedes hacen movilidad, pues conocen o tienen la oportunidad de conocer personas de otros países, ¿no? Hacer colegas, hacer contactos, hacer amistades que le permitan a ustedes lograr a través un puesto de trabajo o lograr una oportunidad de beca o lograr quedarse para hacer su práctica profesional en esta empresa internacional o en esa universidad. Entonces, cuando ustedes hacen movilidad internacional, esas puertas también se abren de que consiguen nuevos contactos que les pueden permitir lograr nuevas oportunidades. Entonces, cuando se realiza la movilidad internacional, el networking se da de manera más fácil. Estudiar en el extranjero impulsa las oportunidades de empleo. Como yo les decía a ustedes, se realiza lo que es un expediente más amplio. Cuando ustedes se presentan con un reclutador, que el reclutador diga, bueno, pues te fuiste a Canadá cuatro meses, entiendo que sabes inglés, o que te fuiste a Chile por seis meses, ese reclutador puede identificar muchas habilidades que tal vez ustedes inconscientemente no la ven. No sé, un ejemplo. Que son, tienen habilidades de liderazgo, saben resolver problemas, tienen iniciativas o son creativos, saben manejar estrés, saben trabajar bajo presión, tienen iniciativas, no sé, muchas características que también solo las da el realizar movilidad internacional, que son independientes porque se van solos durante cierto tiempo, que son responsables administrativamente. Muchas cosas como esta también les dan oportunidad de encontrar un buen empleo que les permite desarrollarse, ¿no? Y como les decía, ¿no? También lo que es el idioma. ¿No? Esto es un poquito lo que yo les quería compartir a ustedes. No sé si tienen alguna duda. Yo me emociono muchísimo con este tipo de temas. Mi objetivo es que tal vez ustedes puedan conocer un poco de las oportunidades que ustedes tienen de realizar movilidad y que se animen en algún momento para que ustedes también tengan ese tipo de experiencia internacional. Muchas gracias. Dejo el website de la universidad. También les comparto el Facebook. Y también les dejo mi correo institucional. Pues si en algún momento están interesados o se les puede apoyar en algo, yo con mucho gusto les estaré contestando y apoyándose. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Doctora Papela Quinn, yo creo que nos vamos con las preguntas. Estas son las preguntas, entonces, para que las podamos hacer por el chat. Los estudiantes que tengan preguntas, entonces, yo las voy ordenando y las voy haciendo, entonces, para que sea un poco más ordenado. ¿Listo, chicos? Entonces, todas las preguntas por el chat, por favor. Gracias. Nada de contrario, Rosana. Muchas gracias a ti. ¿No tienen alguna duda? Estoy seguro que las tienen. No me cabe la menor duda que las tienen. Sin embargo, vamos a darles un poquito de tiempo para que las consignen. Mientras tanto, yo quiero contarles también que nosotros, pues, tenemos esta relación con UPMH y con Pamela gracias al convenio dual, del PAME dual, que ella ya nos estaba comentando. También es nuestro interés hacer movilidades, por supuesto, que ustedes puedan ir allá a estudiar, a hacer su cuatrimestre y que, pues, estudiantes de edad también puedan venir acá a estudiar con nosotros en cuatrimestre. Es por eso que el modelo VICE es tan importante y se ha socializado con ellos para que sepan qué es ser bilingüe, qué es ser internacional, qué es ser sostenible y, pues, podamos adaptarnos los unos a los otros. Bueno, creo que ya están llegando las preguntas, así que no interrumpo más. Sí, profe Julián. Bueno, entonces, por acá nos pregunta Eter Mauricio Paloma. Dice, ¿luego de realizar la movilidad existe la posibilidad de seguir allá en el extranjero y poder terminar la carrera? ¿Así ya no sea con la beca? Entonces, te la dejo conmigo. Sí, porque sí hemos tenido estudiantes colombianos que vienen a UPMH por un cuatrimestre. La verdad, no quiero que dejen Cundinamarca porque si no, Julián, me va a engañar que los estoy motivando a que vayan a México a quedarse. Pero bueno, sí, existe la posibilidad. En este caso, el procedimiento es que vengas de movilidad internacional, pero tienes que regresar a Colombia para hacer el proceso ya para quedarte como estudiante ya definitivo. En esa parte, en nuestra universidad, hay un área que se llama servicios escolares. Entonces, ellos se apoyan en decirte qué documento tienes que presentar o qué documento tienes que gestionar ya en Colombia para que puedas venir ya como un estudiante definitivo. Tengo ahorita dos estudiantes de Colombia que ellos vivieron por movilidad, regresaron, hicieron su proceso y ya están estudiando en la Universidad de UPMH. Uno está en la carrera de comercio y uno estudiante está en la arquitectura de bioclimática. Pero bueno, en resumen, sí, sí se puede hacer ese proceso. Solo que vienes, terminas tu movilidad y te tienes que regresar para hacer el proceso como estudiante regular. Correcto, Pamela. Muchísimas gracias. Karen, Daniela Muñoz nos pregunta, por la pandemia, ¿cómo se está manejando el tema de movilidad? Pues mira, Karen, como tú lo mencionas ahorita, por la pandemia, todas las movilidades presenciales están canceladas, ¿no? Por lo mismo de cuidarlos a ustedes en esta parte y no exponerlos. Ahorita lo que se está manejando, como ya les comentaba en la presentación, es la movilidad virtual. Que muchas universidades internacionales están ofreciendo materias para que el estudiante pueda inscribirse y llevarla de manera virtual. Ahorita no estamos manejando ninguna movilidad presencial, por lo mismo de la situación, esperando que a través del próximo año, o a mediados del próximo año, perdón, se pueda retomar de manera física. Muchas gracias, Pamela. La siguiente pregunta es de Rosana Buya. Nos dice, ¿el siguiente año está la posibilidad para los cuatro meses? Yo me imagino que si es para el primer periodo, segundo periodo, Pamela. Sí, sin ningún problema. Esperemos a ver qué indicación nos da el gobierno mexicano en cuanto a esta parte por la pandemia. Esperamos retomarlo. En ese caso, mayormente nosotros, UPMH ofrece que los estudiantes vengan para el cuatrimestre, septiembre, diciembre de cada año. Es como que el cuatrimestre que más nos acomoda tanto a ustedes como a nosotros. Y en su caso, si abrimos la computadora, ya yo les estaré notificando a través de la compañera para que notifique a ustedes. Me gustaría, y me voy a atrever, para que ustedes también se animen, que si el próximo año se abren las becas, UPMH ofrecerá a un estudiante de Cundinamarca una beca completa. Sale una beca completa que les da a ustedes un apoyo mensual o de hospedaje y alimentación para que ustedes se vengan a Pachuca y Hidalgo un cuatrimestre. Primero Dios, si se da así, yo me comprometo a darle a un estudiante de Cundinamarca una beca completa. Excelente, Pamela. Es una excelente noticia para nuestros estudiantes y está grabado. Está grabado. Está grabado. Bueno, muchas gracias. Qué bien, qué bien, Pamela. Muchas gracias. Con el inglés, muchachos, si ven cuán útil es el inglés. Sí, sobre todo eso tiene con el inglés, porque las materias la mayormente son en inglés. Entonces, ahí no vayan a sufrir después. ¿Sale? Correcto. La siguiente pregunta es de Carolina Castillo Reyes. Nos dice, cuando mencionas uno de los requisitos promedio de 8, si aquí nos califican de 1 a 5, ¿cuál sería el promedio que debo tener para poder aplicar? Desconozco la verdad de esa respuesta, porque no sé muy bien cómo está la parte de equilibrios de promedios Colombia-México. ¿El 5 es máximo? ¿El 5 es máximo? El 5 es máximo, sí. El 1 es el mínimo. Yo con otros, tal vez otras universidades de México, vemos que el promedio es más o menos 4, 2, 4, 3, pero no sé en UPMH si es igual. Pero sí, chicos, con México con otras universidades, toca sacarlo, pero aproximadamente es como 4, 3. Pues así lo manejamos con otras universidades en México. Así es, perfecto. Eso sería un 4, 3 mínimo. Bueno, Carolina, ya Juan Pablo Vega nos pregunta, dentro del contexto de nuestro programa, la mayoría de nosotros trabajamos y estudiamos, lo que dificulta en gran manera la estadía de cuatrimestres. ¿Hay posibilidad de movilidades más cortas con UPMH? Pues, mira, en ese caso, sí sería necesario que vinieras por un cuatrimestre, porque obviamente vinieras a cursar una materia de tu universidad con nosotros, y para probarla tendrías que cursar todo el cuatrimestre. Ahorita no manejamos cortos tiempos, porque manejamos este tipo de modalidades que te explico de cuatrimestres. Ahí sería cosa de que pudieras ahí modificar un poco con tu universidad, a ver cómo ellos te apoyan, porque sí es necesario que vinieras todo el cuatrimestre para probar la materia que llevarías. Correcto. La siguiente pregunta, Richard, González Rodríguez, perdón, nos pregunta, buenas noches, si voy a México en el programa de intercambio, con mi experiencia laboral, ¿puedo tener la oportunidad de conseguir empleo? Es difícil, no te voy a mentir, porque vienes como estudiante, como turista, no como empleado. Es un proceso diferente, que obviamente, es de esto que buscas de manera independiente, aparte, no podría ser como estudiante, sería muy difícil para ti. Ya que las leyes migratorias mexicanas son muy exigentes en esa parte. Si vienes como estudiante, es estudiante. Si es como trabajador, si es trabajador. Y si vienes como trabajador, la empresa tendría que hacer un proceso con migración para contratarte. Entonces, y tú también, si quieres trabajar, tienes que quedarte aquí en México sin trabajar al menos dos años, y para poder hacer tu proceso de residente, y a partir de ahí, poder buscar trabajo. Te lo digo, como soy extranjera, pues también tuve esa experiencia de que funciona así esa parte de poder trabajar aquí en México. Sí, gracias, Pamela. La última pregunta, yo creo que es más para nosotros, nos dice Alexander Avendaño, financieramente, ¿tenemos algún convenio con alguna entidad financiera para cubrir los gastos que no cubren la beca? Pues básicamente nosotros, digamos, de ayudas como tal económicas, como estamos por medio del PAME dual, como lo bien decía Pamela, entonces es una beca parcial que ustedes pagan como tal su semestre en la universidad, y allá no tendrían que pagar pues como tal el semestre, pero entonces sí, tema de manutención, de alimentación, hospedaje, eso sí lo tendrían que pagar, a menos que hagamos otro convenio que ahí la universidad da como un apoyo económico a los estudiantes, que tienen que cumplir pues básicamente con ciertos requisitos, el apoyo económico pues no les va a cubrir todo, pero sí es un apoyo económico mínimo, y tienen que cumplir básicamente con ciertos requisitos, que ustedes los pueden encontrar en la página web de nuestra universidad, ahí en internacionalización, ahí están los requisitos, pues básicamente si son estancias largas, cortas, ahí vamos a encontrar todos los requisitos, de apoyos económicos, no únicamente pues obviamente apoyos financieros que da el ICT, apoyos financieros que da pues otras instituciones como tal financieras. No sé, profe Julián, si tienes algo más que aportar aquí en este punto. No, pues de mi parte, todo el agradecimiento, la verdad me voy con la gran sorpresa, porque no esperaba lo de la beca, pues porque nosotros en PAPE, apenas ofrecemos pues las becas, las parciales, las básicas, ¿no Alexandra? Una beca completa es un tema absolutamente nuevo. Ustedes nunca han ofrecido una beca completa, bueno, mayormente las becas completas son de ida y regreso. Correcto, sí, nosotros digamos por PAME, pues de hecho por PAME, pues estamos prácticamente nuevos, porque de hecho con PAME llevamos apenas como un año, este es nuestro segundo año pues con renovación con PAME UDUAL, entonces solo hemos manejado becas parciales, pues por directrices como tal de la universidad, pero becas completas no manejamos, que es la que cubre pues absolutamente todo. PAME, la tenemos otra pregunta por aquí de Mónica Alexandra, nos dice, ¿es posible incluir el próximo semestre una clase virtual con una universidad extranjera? Entonces, no sé PAME, si quieres contesta y yo ahorita contesto por este lado. Sí, bueno, lo voy a responder a mi punto de vista, si se puede siempre y cuando la universidad a la que tú estás interesada aún tiene la convocatoria abierta, ¿no? Ya con la compañera también ya te puede enlazar con qué universidades hay ofertas de movilidad virtual, y ya pues con el apoyo, no sé cómo es la administración de ustedes, discúlpame, ya en su caso ella también le diría cómo hacer la postulación, pero si a una universidad que te interesa tiene la convocatoria abierta para postularte, sí, considero yo que sí se puede. Correcto, sí, entonces ahí tendrías que mirar con el programa, o sea, con el profesor Julián, qué universidades ahorita tenemos con convocatoria abierta, porque ahorita en noviembre se cierra la mayoría, pues, de convocatorias para el próximo semestre, sin embargo, como todavía es todo tan incierto, de que si vamos virtuales o si vamos presenciales, entonces ahí estamos como en un momento, entonces por eso no se ha hecho exactamente, porque estamos en incertidumbre, ustedes saben que la universidad es presencial, por lo tanto es difícil, por ejemplo, nosotros abrir convocatoria virtual, si vamos a la presencialidad en algún momento, entonces es algo incierto, de hecho en este momento tenemos dos estudiantes del programa de trabajo social que están haciendo su semestre virtual con una universidad del Perú, pero su semestre empezó como en septiembre, fue algo muy atípico, porque la convocatoria se dio mucho después, entonces nos toca esperar chicos, esperemos a ver cómo avanza esto, y qué directrices va a tomar la universidad, si el otro semestre nos vamos presencial o virtual, porque si estamos como en esa incertidumbre realmente. Yo creo que les puedo recomendar, disculpan que me meta, que lleguen aquí a México, que tal vez puedan consultar con universidades mexicanas, muchas de las universidades mexicanas son cuatremestrales, y muchas de ellas aún en este mes de noviembre, tienen sus convocatorias abiertas para movilidad virtual, casualmente en PAME UDUAL, hay una universidad que se llama el Instituto Tecnológico de Sonora, ellos tienen su convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre, y la documentación que piden de los estudiantes son muy sencillas, son casi las que yo les comparto a ustedes, Curriculum VTAC, Carta de Motivos, el CARDEX, que tal vez les puede servir esa propuesta para tener experiencia de una movilidad virtual con una universidad mexicana. Excelente, para nosotros es genial, de hecho quisiera unirme a la pregunta de Mónica Alexandra, yo la entendí de otra forma y me corrigen, pero si no es así, al menos si me da la oportunidad de hacer esta siguiente pregunta o requerimiento, nosotros ya hemos venido desarrollando las clases Espejo, gracias a los contactos que hemos tenido por nuestra Oficina de Relaciones Internacionales, entre otras, y ya hemos, por ejemplo con el caso con UPP, con Puebla, ya hicimos una clase justamente de este componente, Economía Internacional, hicimos una clase Espejo también con Estadística, con Amazónica del Pando, ya hicimos Marketing, es decir, estamos evolucionando en ese tema y vendrán más. ¿Es posible Pamela hacer una clase Espejo, por ejemplo con la licenciatura en Comercio o en Administración? ¿Claro está? Claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto, la podemos tal vez programar para este cuatrimestre, que nosotros somos septiembre, diciembre, o para el principio del próximo año, pero entiendo que tal vez para tu grupo sería este cuatrimestre, y con mucho gusto podemos sesionar una reunión con el director de Comercio, que son muy accesibles aquí, pero con nosotros, ok, o sea, si se rozan así, pero con nosotros, sí, claro que sí, con mucho gusto podemos hacer la clase Espejo, para nosotros es un gusto poder colaborar con este tipo de actividades. Muy bueno Pamela, gracias, sí, profe, ahí dice, en una clase, sí, profe, ahí tienes toda la razón, sí, claro que sí, qué chévere. si gusta nos ponemos en contacto la siguiente semana, y programamos la reunión para tener un primer acercamiento con el director, y de ahí aprovechas una vez para programarla, tal vez para finales de noviembre, o en el principio de diciembre, porque UPMH se va a dar la cuestión. Nosotros vamos con clases hasta el 21 de noviembre, entonces, no sé si alcancemos, no sé, pero pues. Pues tendríamos que verla ya la reunión ya, para hacerlo ya. Exactamente, exactamente, pero bueno, igual que opinamos. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, yo creo que sí, o sea, si lo hacemos, y si no es posible este año, sí, muy seguramente el otro, claro, que hacer clases espejo, webinar, nos interesa todo esto, pues mientras que pasa toda esta contingencia, si nos interesaría mucho incluir estas clases que son tan importantes, no solo pues para ustedes, sino también para los docentes en su práctica pedagógica, entonces, claro que sí, chicos, claro que sí. Creo que ya no hay más preguntas en el chat, entonces le damos pues las gracias, las gracias a la doctora Pamela Queen, que nos acompañó el día de hoy, con su ponencia, oportunidad y beneficios de realizar movilidad internacional, desde la Universidad Politécnica de Italgo, en México, entonces, doctora Pamela, muchísimas gracias, le doy la palabra al profe Julián. Antes de que, antes de que nos despidamos, por favor, no sé si es posible que nos puedan apoyar, está mi compañera de comunicación social, y siempre hacemos la dinámica de que puedan activar su cámara, para tomar una fotografía para nuestras redes sociales, y también compartirle ya a ustedes la liga, para que se vean ahí que hicimos la dinámica de Liga de Hora. Por supuesto que sí, más faltaba, muchachos, no sé si está por aquí, déjame la escribo, porque estaba por aquí mi compañera, creo que se activa la cámara. Yo ya activé la mía. Ahí está Ivonne, es que no se veía Ivonne. Mi compañera Ivonne, ella es de comunicación social, y ella nos apoyará con la fotografía grupal, entonces, no sé si por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, voy a proceder a tomar la fotografía. Gracias, Ivonne. ¿Listos? Una, dos, tres. Si me permiten tomar una más para... ¿Una más? Ah, ok, vale. Una más para tenerle respaldo. Permítanme un segundo. Ivonne, gracias. ¿Listos? ¿Listos? dos, tres. Uno, dos, tres. Muchas gracias. ¡Qué loco! Gracias a ustedes. Me voy a pedir de boca. Muchísimas gracias. Ustedes son muy amables. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias.